... Vamos a ir a poner sus rejitas donde todos quedan ahí, se pueden hablar, como se acomodan en esta noche, como se encuentran, me parece que muy incómodos, muy despertaditos, pues se pueden hablar muy repeñaditos, se van a recogar su mariquita porque no queda dentro, la verdad. Bueno, vamos iniciando, vamos avanzando a todos los temas, incluyendo su territorio, ya con una cierta mentira, algo más, nos tiene que ver que se para la gente disfrutar, suena, suena, suena. ¡Gracias! Música 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 Voy en el autobús, como la ciudad Mi corazón va lleno de pura felicidad Me hace como una ventana, como tu oscuridad Y en el momento se ojo tus labios, ya los quiero besar Pero el señor ha dicho que te ve muy feliz Estás enamorado y yo le digo sí Mi camioneta en directo, fue un día de parar Y yo en el tercero, un día quiero llegar Si me llevo, llevo con ella, miraré mi hueco Volviendo con mi estrella Si me llevo, llevo con ella, entre mis brazos La raza de la ella, la ella, la ella Y solo te quiero decir, que nunca te saldrás de mi mente Y vas a perderse un poco intenso Si me llevo, llevo con ella, me llevo con ella Simbra mi celular, o tomo de ventaje Me dice mi amorcito, aquí te espero ya Por jugar emociones, tus palabras de amor Por eso yo nacieron, con todo mi corazón Bajo el autobús, y tomo mi espaleta Me voy todos los andenes, con la mirada llena En la sala de espera, mi amor estaba impaciente Yo la miro de afuera, ella es mi vida al corriente Lleva, llevo, llevo con ella, miraré mi hueco Cuidado en mi estrella Lleva, llevo, llevo con ella, entre mis brazos Abrazarla a ella, a ella, a ella Med bye, maravillas Lleva, no lo vemos La mamá de acá, nos quieren ver Un mundo veía Y nos vamos a mantener una ampia Con ella, y nos van a mantener la unidad En la sala de espera, nos quieren ver Si te vayan a mantener la ampia Y nos vamos a mantener la ampia Y ya vamos a... Lleva, no los informes Y ya nos vamos a meter... Gracias por ver el video.